Y seguimos con los propósitos 2022 de algunos personajes de la vida pública de Sonora. Jesús Valencia, el misterioso chilango de oro, el arma secreta, el as bajo la manga de Alfonso Brasso, sea el secretario de gobierno lo más pronto posible. Jesús Acuña, tomar un curso de actuación, bajar de peso y mejorar su vestuario, porque luego sale con cada look, que uff. Claudia Endira Contreras, retirarse dignamente o no una buena pensión. Rodolfo Castro Valdés, alias El Valle, que la gobernadora de Baja California no lo meta al bote por sus pecados cometidos en el gobierno de Bonilla. Armando Villa Orduño, por si no lo saben, el señor es el secretario de Economía. Su propósito es librar algunos problemillas legales que trae y entender de qué se trata su puesto. Pero mejor mañana le seguimos. Salud!